Los niños y niñas de la Escuela Infantil Municipal Sarantontón aprendieron la importancia de reciclar para contribuir con la protección del medio ambiente, poniendo en práctica la estrategia de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Con motivo de la celebración hoy, 17 de mayo, del Día Mundial del Reciclaje, durante toda la mañana se celebraron numerosas actividades, reciclaje solidario con la entrega de tapones de plástico a la Asociación Ante la Adversidad a una Sonrisa, recital de poesías y canciones, taller de estampaciones con diferentes materiales en reciclados en el que participó el alumnado de un año y el taller de flores utilizando diferentes técnicas y materiales reciclados en el que participaron los niños y niñas de dos años. Estas actividades se marcan dentro del nuevo proyecto denominado La Pandilla Verde, puesto en marcha por la escuela infantil el pasado mes de enero, cuyo objetivo es ofrecer a los niños y niñas nociones básicas de educación ambiental para generar conciencia en la protección y conservación del medioambiente. La Escuela Infantil Municipal Sarantontón de Agüímez recuerda un proverbio chino para expresar la importancia que tiene educar desde edades tempranas y conseguir que la protección del medioambiente sea un plan para toda la vida en cada una de las personas que formamos parte de este planeta. Si haces planes para un año, siembra arroz. Si haces planes para dos lustros, siembra árboles. Si haces planes para toda la vida, educa a una persona. La Corte de 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 la